Lili Fons frena el seco al dictador Maduro y lo deja ridículo hasta todo el mundo. La situación en Venezuela cada vez es más compleja, luego de que el régimen ha amenazado en repetidas oportunidades su deseo de desconectar a la nación vecina del resto del mundo. Incluso Nicolás Maduro le declaró una guerra a las redes sociales. Igualmente, el líder chavista ha cuestionado públicamente algunas personalidades de la farángula de ese país, entre las que se destaca la cantante Lili Fons, quien ha apoyado públicamente mediante sus redes sociales a María Corina Machao y a Adnobre González. Ahora hay una tal Lili Fons y ella quiere, desde Miami, imponer un gobierno en Venezuela. Buscan por las redes incluir en la mente la gente. Yo le digo a Lili Fons, no subestimas al pueblo de Venezuela. Tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo venezolano, manifestó inicialmente. Luego agregó el mandatario, ustedes podrán expirar desde Miami, pero en Venezuela mandan los venezolanos, ahora sí nos pregamos. Lili Fons está deprimida. Lo que ha hecho es llorar desde el sábado, me cuentan sus amigas. Nos escriben sus amigas, me escriben ahora por telera. Ante estas declaraciones, la artista no se quedó callada y le respondió rápidamente, recordándole que Dindo González fue el verdadero vencedor de los comicios presidenciales del pasado 28 de junio. La famosa cantante, sin embargo, no paró ahí y compartió este lunes 19 de agosto un divertido video con algunas de sus amigas, en el que dejaron en ridículo al líder del régimen venezolano. Incluso, lo hijo expuesto frente al mundo, pues varios famosos se acercionaron a la grabación. Acá la tal Minibox y sus amigas. De acuerdo, entonces enviamos las actas por WhatsApp. Fue el mensaje que escribió Fons para acompañar la pieza audiovisual, donde hizo referencia al supuesto grupo que tiene Maduro con sus amigas. La publicación, como era de esperar, se provocó todo tipo de comentarios y burlas en contra del chavista. Hay que recordar que la artista, radicada actualmente en Miami, Estados Unidos, ha estado muy activa en las redes sociales para apoyar a María Corina Machado. Desde que fue programado presidente del electo, Nicolás Maduro se instaló a WhatsApp y fue bloqueado en 10 días de X, que le quitó la verificación plateada. Asimismo, le declaró la guerra públicamente a Elon Musk, a quien culpa de querer tumbar. Vete para el carajo, WhatsApp. Hoy, públicamente en mi programa de televisión, voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Entonces, yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Dijo el líder del régimen hace unos días. La pelea entre las grandes empresas tecnológicas y el oficialismo venezolano no ha cesado, puesto que YouTube desactivó la semana pasada el canal de Jordao Cabello, que llevaba el nombre de Conilma Sudano. Google aseguró que este infringió en los términos de servicio de la plataforma de videos. Estas decisiones, tanto del régimen como de las plataformas digitales, se han dado en medio de las fuertes protestas que se han registrado en contra de Maduro, las cuales han desatado una oleada de violencia en el vecino país.